muy buenos días a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de la verdad digital y si no estás suscrito te invito a suscribirte bueno pues vamos a hacer un pequeño vídeo aquí un poquito diferente dando un paseíto no sabéis que han expulsado a miguel friguente y de la casa de los secretos por el vergonzoso comportamiento que tiene pero más vergonzoso ahí el bochornoso espectáculo que pues realizaron alba carrillo y miguel friguente y ayer que ahora lo vaya a poner no es un programa que desde luego que cada día da más pena no da más pena sabéis que eso es una copia de de gran hermano no que ya sabéis el escándalo que hubo en gran hermano no que bueno ahora han montado otro gran hermano pero con otro nombre con la casa de los secretos no se crea story vamos y el espectáculo que andaba ayer miguel friguente y alba carrillo es vergonzoso de verdad bueno pues dejo con el vídeo y que paséis un feliz día venga un saludo a todos tengo entendido en la productora no le querían vale fue miguel ángel el que le hizo el enorme favor de admitirle su equipo y ayudarle si él no hubiera querido sí sí pero que tú no le conozcas él a ti sí y te y te cogió en el equipo porque me consta que no les gustaba no les gustaba entonces el asunto es que miguel ángel luchó por ti y tú sabes todo lo que ha hecho miguel ángel por ti deberías de ser más agradecido y después déjame que termine por favor entonces si él no hubiera querido con no convocarte vale con no convocarte para que no hablaras de mí hubiera sido bastante lo que te dijeron es que levantarás el pie del acelerador porque ya hemos visto cómo eres de dañino con tus compañeros entonces yo ya lo tengo que decir porque tú ya te has quedado retratado así eras también en ya ese diodía que entrabas en la redacción y te tenía que decir bien el ángel saluda a tus compañeros porque esos que están montando vídeos esos que están haciendo pasos a vídeo son tus compañeros no vengas de divo y eso lo he visto yo con esos sonidos que se han de comer los gusanos puedo contestar yo y acabo ya con ese tema porque de verdad no quiero entrar vale mis compañeros yo trabajo como en sálvame las azafatas y mis compañeros saben como yo soy que de hecho yo tengo más relación con la gente del equipo que con mis propios compañeros yo saludo a todo el mundo y yo el trabajo que hice durante la edición de alba carrillo fue comentar un concurso en este programa a mí no me gustó a mí no me gustó hacer daño porque la productora que me ha dado la oportunidad de crecer profesionalmente pero hay cosas que por dinero no se deben de hacer mercenario y lo dices tú mercenario lo que se debe no hacer por dinero cuando tú has vendido a todas tus exparejas golpe de talonario así que tú a todas tus exparejas golpe de talonario sabes lo que haces tú ni tú ni tu madre porque tú no eres el centro de nada en esta vida y te sientas no, no me siento no me vas a decir tu hermano no, a mí tú no me vas a decir lo que voy a hacer yo nunca en la vida le he puesto el paquete al lado a mi madre mientras insultaba a una señora ¿vale? Lorena, Lorena, Lorena no podemos Lorena no podemos Lorena no a el